Bienvenido a Movo Regents Que llegue al campo de... O se someten a mi o son devorados por el encambre La resistencia no tiene sentido ¡Castia llama! Primera sangre Buena jugada Buen trabajo Mi enjambre tiene paciencia Necesito refuerzos Retirada ¿Qué tal si le haces una cruzita? ¡Alejambre! ¡Ataquen! Cualquier cosa es comestible si eres lo suficientemente valiente La llegada de Yves no cambiará nada de Yves Black Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Esta es tu perdición Un enemigo ha sido asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado a un enemigo Ha destruido una torre Un enemigo Estén Un enemigo ha sido asesinado a un enemigo Necesito resuertos Un aliado asesinado a la tortuga Necesito resuertos ¡Sienten más allá! ¡Lucha de asesinatos! La resistencia no tiene sentido Un enemigo ha sido asesinado ¡Esta es tu enemigo legendario! ¡Finalizado! ¡Mega asesinato! Un enemigo ha sido asesinado doble ¡Cualquier cosa es comestible si eres lo suficientemente valiente! ¡Abracemos a Llor! Un enemigo ha sido asesinado ¡La llegada de Eve no cambiará nada de mi plan! ¡Una mirada ha asesinado a Llor! ¡Necesito resuertos! ¡Mi enjambre tiene paciencia! ¡Sienten más allá! ¡Cualquier cosa es comestible si eres lo suficientemente valiente! ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Abracemos a Llor! ¡Esta será el final de Castia! ¡Ataquen a Llor destruida! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Has asesinado a Llor! ¡Tienen el juego! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Ataquen! ¡Volveré por usted! ¡Sienten más allá! ¡Has asesinado a un enemigo! ¿Qué tal si le haces una visita al enjambre? ¡Esta es tu perdición! ¡Cállame asesinados! ¡Has destruido una torre! ¡Su equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ataquen a Llor! ¡Ataquen a Llor! ¡Ataquemos a Llor! ¡Y el ninja está listo! ¿Qué tal si le haces una visita al enjambre? ¡Un aliado ha asesinado al enjambre! ¡Un aliado ha asesinado a Llor! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Dios de pesadilla! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mi enjambre tiene paciencia! ¡Ataquen! ¡Empujen primero! ¡Ni un diastalito! ¡Necesito refuerzos! ¡Ni un diastalito! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Concéntrate cuando te alimentas! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Ni un diastalito! ¡